ya el día de hoy te enseñaré a cómo recortar una imagen usando angular y la librería cropper y es es una librería bastante potente incluso puede subir imágenes demasiado pesadas y funciona sin problemas tiene sus variantes para angular y si no me equivoco también para vídeo entonces acá tenemos la imagen recortada por ejemplo así que empecemos ya tengo mi proyecto angular recién creado ya no cree para no estar perdiendo tiempo así que instalamos la librería npm install cropper y es enter esperamos para que instale es bastante ligera no demora mucho y por mientras nosotros nos vamos a mostrar para avanzar en hacer la interfaz lo hacemos con buster y ya está instalando entonces lo ponemos en el index el busca y es suficiente con eso cerramos ya instaló me acabo de dar cuenta que ya instaló lo ponemos clear a ver si no se ve ahí quizás se ve más clear lo ponemos npm install angular cropper que es su variante para angular es demasiado liviano también y listo con eso ya podemos empezar borramos todo este código porque nosotros vamos a hacer el nuestro seleccionamos todo el app component borramos y listo para poder usar el cropper ya cerramos esto tenemos que ir al módulo importar el módulo de cropper y lo ponemos en los importes con eso ya podemos usar ya nos vamos acá nuevamente nos vamos a buscar y buscamos un car para avanzar cargando 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 carg card y lo damos enter copiamos este card si este card el diseño no importa, lo que importa acá es el resultado, así que tenemos que avanzar ya borramos esto lo dejamos el body solamente el body borramos eso listo, dibujamos 3 secciones sección input tipo file que acepte todo tipo de imagen image entonces aterisco y en el evento change que mejor ejecute una función que sea con select file con select file y lo pasamos a un argumento que es el event ya que va a contener la información leída del archivo seleccionado de nuestro ordenador y ya section otro section y acá va a estar el componente de cropper entonces angular angular cropper angular cropper enter y listo otra sección otra sección ponemos un div no suficiente acá es un un img ok img con cer reservación por ahora y un alt tres puntitos ya vemos que no haya problemas primero tenemos que declarar esta función acá en módulos entonces porque no esta un select file ok un select file y va a recibir un parámetro y ahí con eso ya debería no debería haber problema dice angular cropper ya no lo está reconociendo pero puede ser un tema de de que tenemos que volver a levantar el servicio ng serve y si no no sé que haremos pero tenemos que solucionar import acá llamamos al cropper component from angular cropper y es ok y acá llamamos al cropper y así está corriendo exactamente está corriendo eso era entonces acá cropper component llamamos al cropper component listo cropper component este lo vamos a usar para manipular en sí el componente de cropper y acá declaramos una variable que se llame image ur que va a ser de tipo string lo ponemos lo podemos poner público pero si no lo ponemos eso significa que está en público así que no es necesario ya acá el cropper va a recibir un image url url y eso va a ser este mismo hasta ahí todo bien seleccionamos la imagen listo la imagen está seleccionada lo que tenemos que hacer entonces ahora es rescatar la imagen que acabamos de seleccionar y mostrarlo acá ok mostrarlo ah perdón el cropper me está mostrando tengo un error entonces esta sección solo va a ser visible en gif if en gif si existe una imagen si no que no se muestre ya ahí está listo y esto va a ser el resultado de la imagen o sea la imagen cropeada la imagen recortada entonces lo ponemos crope crope result y este crope result lo declaramos acá crope result también de tipo string ya todo lo vamos a recuperar en base 64 base 64 listo hasta ahí no hay problemas está funcionando está funcionando bien acá también ponemos un if y solo lo mostramos si existe el crope result de lo contrario que no muestre nada y ya ahora si está bien ya seleccionamos todo esto y ponemos una clase acá m5 punto vamos a centrarlo de flex y lo damos centrar ahí se centra listo ahí está centrado pero lo vamos a dar una anchura mayor que sea de 40 pixeles un de 40 rem ok listo ahí está un poco más grande listo ahora si seleccionamos la imagen no pero ya lo hice maldita sea no importa ahora como ya tenemos acá la información de la imagen seleccionada solo falta rescatarlo y como lo rescatamos pues nos vamos acá en este método o función y primero hacemos una validación si event punto target punto files si existe si existe la propiedad files y si files me trae información ya y si files me trae información que el flujo continúe o perdón recobramos la imagen entonces declaramos una constante reader que es igual a new file reader con el objeto file reader nosotros vamos a poder leer imágenes de tipo file o tipo blog en este caso va a ser de tipo file entonces con este objeto lo voy a poder leer entonces file reader tiene un método que se llama read as data url y a ese método tenemos que pasar como argumento toda esta información de acá perdón todo este todo este objeto en si sería la primera posición de un array y ya una vez que este método lee la información acá nosotros podemos ejecutar el evento onload y onload se ejecuta solo cuando la lectura ha sido satisfactoria es así que nosotros ya podemos recuperar la imagen en base 64 y lo podemos hacer de dos formas lo podemos recuperar pasándolo como argumento por acá o directamente perdón o directamente con reader punto resul ya y este reader punto resul como ya tiene la información de la imagen lo podemos pasar acá a image url entonces ahí me sale un error dice porque array buffer no es asignable a tipo string nosotros estamos seguros que este es un string entonces lo vamos a decir que sea un string ya hasta ahí comprobamos si es que me está trayendo la imagen a ver y definitivamente me trae la imagen entonces nosotros ya podemos recortar recortamos recortamos y listo tenemos la imagen recortada ahora hace falta recuperar esa imagen que está acá la imagen solamente seleccionada y eso lo hacemos de una forma ya acá section ahora listo debajo del cropper vamos a hacer un div enter y luego vamos a poner una clasecita para que esté no muy juntos al cropper entonces lo vamos a poner margin top dos así guion dos y acá vamos a declarar un button un button y va a ser class de class btn btn primary o primary ya recortar 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 listo y ahora este botón lo pasamos un evento perdón no lo pasamos sino que va a ejecutar un evento que contiene una función es un click y la función va a ser get crop image get crop image ya esta función no recibe argumentos y entonces como no recibe ningún argumento acá tampoco tiene parámetros listo ahora con esta función cuando doy click en el botón ya puedo rescatar el valor de la imagen cropeada y eso lo hago gracias a que me falta declarar un decorador acá un decorador un viewchild es un decorador de propiedades ya viewchild viewchild ok este viewchild lo puedo poner cualquier valor en este caso lo voy a poner angular cropper ya y este valor lo tengo que poner acá en angular cropper para poder acceder a todas sus propiedades como dije decorador de propiedades y acá lo pongo angular cropper no necesariamente la variable tiene que ser lo mismo esta variable me va a permitir que yo manipule el cropper pero no necesariamente es el mismo valor del viewchild es cropper component de tipo cropper component listo este angular cropper es de tipo cropper component listo como estoy haciendo referencia con este valor acá cropper angular cropper entonces uso esta variable para poder acceder a sus propiedades y asimismo obtener el valor de la imagen cropeada entonces hacemos this.angular cropper punto cropper punto get cropper canvas ya que es un método o una función que tiene también otra función contiene otra función y me devuelve la imagen en base 64 entonces yo lo puedo igualar a cropper result esto de acá no me marca un error porque reconoce que esto es un string y así ya tendría el valor en un formato png seleccionamos ahí ahí vamos a recortar y debe aparecer acá listo está la imagen recortada entonces si le damos guardar la imagen acá me sale con formato png pero que pasa si yo subo una imagen muy pesada si subo una imagen muy pesada muchas veces no no es necesario enviar esta información demasiado pesada al back end entonces tenemos que reducir el peso para eso nos apoyamos de moxila developer moxila punto org dice yo puedo hacer que esa imagen cropper reduzca el peso se reduzca el peso y acá tenemos una línea de código de como hacerlo ok si nosotros queremos tener una imagen con un formato en específico o sea la salida de la imagen en un formato específico usamos todo esto de acá ya incluso lo podemos mandar un parámetro extra con el valor a reducir o sea esto de acá sería con cuánta calidad quieres que salga tu imagen 0.95 significa que tiene 95% de calidad entonces y al reducir la calidad entonces lo estamos metiendo con presión y es por eso que es muy útil esto entonces si yo quiero hacer eso y no quiero obtener el valor así entonces lo hago fácilmente con esto de acá que también sería una función ya es un el canvas es lo mismo que esto crop canvas o crop canvas crop es punto angular punto get punto crop punto get ya pero este de acá ya no es recomendable utilizar así que nos apoyamos vamos a entrar ahí es suficiente y acá falta función ray perdón función flecha ya el teselín me marca sugerencias y así que lo pongo comillas simples ya listo y acá quiero obtener con una función tu blog o sea lo voy a pasar como argumento información de tipo blog y para obtener la salida o la imagen en formato jpg lo que tengo que hacer es transformar este blog a un archivo de tipo de tipo file o base 64 perdón en si va a ser un string de base 64 pero al guardarlo se va a guardar en formato jpg entonces le pongo cons reader es igual a file reader ok file reader pero me faltó la palabra acá new entonces este reader nuevamente ejecuta la función que es read data como un url y lo pasamos al blog ya y nuevamente el mismo proceso read.onload lo podemos recuperar de dos formas ya sabemos pasándolo como argumento o de frente acá el resultado reader punto result y con eso ya tenemos el valor entonces este valor es el que lo quiero yo pasar a que a prop result y esto lo decimos que sea un stream definitivamente acá tenemos que borrar un espacio listo y con eso ya estaría todo prácticamente si tú quieres que la salida sea en un formato en específico cuando usas esto hay un trabajo extra obviamente pero puede ser lo que necesites así que vamos a probar así que vamos a probar si es que funciona y eso sería todo ya listo reducimos 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 lo mostramos por acá jalamos 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 le damos recortar y listo acá está la imagen y se ve bastante claro lo estamos metiendo nuestra comprensión estaba bastante clara incluso si lo damos en guardar acá doble clic y ya está la salida de una imagen está en jpg listo así selecciones un png un punto web etc lo va a compartir en jpg ya eso sería todo también podemos hacer zoom lo podemos hacer dar la vuelta es bastante fácil no hay nada de ciencia si gustas lo hacemos si gustan lo hacemos lo ponemos acá primary lo ponemos zoom no lo ponemos rotate rotate left rotate left izquierda rotar izquierda rotar izquierda rotar izquierda ok rotar izquierda y lo ponemos por acá por acá rotate left list punto cropper punto angular cropper punto cropper punto ponemos este rotate que rote 45 grados lo ponemos menos 45 grados entonces porque está a la izquierda y con eso ah y lo hacemos zoom solo lo hacemos zoom lo aumentamos el tamaño de la imagen sería zoom y lo ponemos punto aumentamos entonces sería 0.1 listo pero este de acá no está declarado así que tenemos que declararlo nuevamente perdón no está referenciado es zoom out y listo lo ponemos un signo más zoom out y con eso debería funcionar elegimos la imagen izquierda lo damos más 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 si rota pero no hace zoom entonces posiblemente tengo que hacer unos pasos extras ya si no me equivoco es configurar para que sea zoom para que se permita hacer zoom entonces zoom enable enable true entonces perdón acá no así enable true y este config tenemos que ponerlo acá en cropper iría cropper options cropper options iría al config y bueno ahora sí espero que deje hacer zoom doy click listo ahí sí dejó hacer zoom y podemos hacer que no haga zoom también o que lo reduzca el zoom perdón ahora lo pues haciendo lo rote lo rote lo rote lo rote ahí y podemos recortar la imagen y acá tenemos la imagen recortada y eso es todo por ahí lo rote lo rote lo rote